En estos días se está realizando la inscripción. Contanos, bueno, cuáles son los pasos a seguir. Bueno, lo que estamos haciendo es una pre-inscripción. La pre-inscripción requiere que se acerquen a... Estamos anotando acá en la Dirección de Educación, que está funcionando dentro del NAC, una dependencia municipal en Ridad, Villa y Estrada. En principio estamos de 9 a 14, pero a partir de la semana próxima vamos a extender ese horario. Tienen que venir con fotocopia del documento y llenar una planilla. Y en mayo empieza el curso de nivelación, que va a ser en dos materias, que son como las más duras, digamos, físico-química y matemática. Y esto dura más o menos dos meses, dos meses y medio. En julio vienen las vacaciones, el receso, y en agosto empieza la cursada. La cursada es la carrera, ¿no? Aunque desde mayo empieza la cursada, porque el curso, si bien no es excluyente, no es un curso que tengas que aprobar sí o sí para ingresar, es un curso de nivelación para hacer un diagnóstico, para ver en qué condiciones está la población, en qué tenemos que ajustar junto con la universidad. Esto empieza en mayo, vuelvo a repetir, en agosto directamente empiezan las materias de la carrera propiamente dicha. ¿Los docentes son docentes de la universidad? Estoy contestando las preguntas frecuentes. Los docentes son docentes de la universidad. Y en el caso, por ejemplo, de este curso de nivelación que comienza en mayo, es solo el único, digamos, requisito para ingresar. No va a haber un examen de ingreso. Solo el curso de nivelación y luego se inicia la carrera. Exactamente. Va a tener una evaluación, pero no es que sin esa evaluación, no aprobás la evaluación, no entras a la carrera, digamos. Pero sí hay que realizar el curso y tiene como condiciones 75% de asistencia el curso. Estamos decidiendo, se está diciendo en estos días, ahora el 27, tenemos una nueva reunión con la gente de la universidad, pero en territorio. Viene la gente del Senado, viene la gente de la universidad a generar las heras. Nuevamente nos vamos a reunir junto con el Intendente. Se está viendo la cursada, porque hay una opción. Vamos a tener una sola forma de cursada, pero la va a elegir la gente, de acuerdo a la necesidad. Puede ser tres veces por semana o puede ser el viernes cuatro horas y el sábado ocho horas. Eso depende de la cantidad de gente que decida una cosa o la otra. Va a ser por mayoría. Eso lo vamos a evaluar de acuerdo a las planillas que estamos haciendo de inscripción. Nosotros, paralelo a esto, vamos a hacer lo que siempre hacemos, que es nosotros tenemos un docente que da clases de apoyo secundario, terciario, universitario. Entonces, lo que vamos a hacer es también ofrecerle a la gente clases gratuitas de apoyo en estas materias que vamos a dar en el curso de nivelación. Vamos a hacer un acompañamiento constante a la gente para que realmente puedan empezar, se puedan animar, seguir y terminar. ¿Hay algún límite para la cantidad de alumnos que puedan ingresar a cursar esta carrera? No, no hay límite de ingreso. No, no, no hay límite de ingreso. No, no, no.